Tú tienes la boca grande y esto está bien Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, ve ¿Qué es lo que tienes pa' mí? Escucha el coro que yo te traigo otra vez Tú tienes la boca grande y esto está bien Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, ve ¿Qué es lo que tienes pa' mí? Escucha el coro que yo te traigo otra vez Y desde ya, la mejor música te la trae Calibre, display, la diferencia Calibre, display, la diferencia Calibre, la diferencia La novela no me quiere, porque yo vengo en la roca La novela no me quiere, porque yo vengo en la roca A suspiro nela que la gosta A suspiro nela que la gosta ¿Dalehmea el��zo? Dima, Dima, Dima! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa mina es un peligro El Corpo Criminal Comaracó, Zona Rompe Comaracó, Zona Rompe Comaracó, Zona Rompe Una pierna que retira 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 El dombo criminal Cumbaracón, zona rombena Y yo, y yo, y yo no me ales Y yo no me ales ¡Gracias por ver! 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 ¡Si quieres reírte le decí a tu mamá Que aprendas hacer morismeras con las pepitas! ¡Que aprendas hacer morismeras con las pepitas! Ahora voy a cerrar mi trabajo y silencio Un panito de pongamos por cuenta Dos mil guaros, ya encontraré Porque no azte un palito de foco de cuenta 2.000 borros ya en cuenta porque no hay 2.000 borros ya en cuenta porque no hay tu mariseo me cae mal, no lo aguanto más porque eso viene a sabotearme a la hora de este medicamento como coño la madre voy a retosar coño la madre, madre voy a retosar coño la madre, madre voy a retosar coño la madre, madre voy a retosar solamente por el foforo que no hay en Aricaaba no hay foforo en Aricaaba no hay foforo Póforo, póforo, póforo y habitado no hay póforo solamente por un póforo te vas a llevar el susto a tu maldita vida pum, 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 pum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!